El 3, 2, 1, tiempo Frato y el Gómez, dos personajes raros De esos tontos retirados, vayas pavos Vosotros no sois vieja escuela, vosotros sois orfanatos abandonados Que huelas loco, pero en mí lo pego con el nombre Cada vez que traigo el timólogo te da sombra ¿Qué dices hijo de puta? Dime con quién te juntas, te diré dónde te escondes Eso que has hecho acaba de demostrar que estás debajo de la nota de corte Parece que no has estado ausente por estar estudiando Sino por estar viendo vídeos de corte Tu estilo es muy fácil de hacer, no me toques las pelotas Él está debajo del norte Y tu piba te dice que eres su nota si te corta Te corta y te corte El Kobe es muy malo y eso es lo que le jode Dime con qué te juntas y te diré con qué te escondes A quien madruga Dios le ayuda, menos al Kobe Y lo dice el que es aquí no va a petar que él Pero si esto te cuenta ni de él ¿Qué dices hermano? Lo que se nota es que pasó del ra y me la sudáis demasiado Vale sí, ha estado muy bien pero te informo de una cosa Me contestas a él No me rayes joder Que es jornada de reflexión que ya lo sé Por siendo sincero, tu consejo se lo podía aguantar para tu compañero ¿Qué ha hecho perro? ¿No te has dado cuenta que él ha cogido y ha contestado a bracerro? Sí, bracerro Pero lo que dice el Kobe siempre va de campo Cuando hablas por Whatsapp Nunca envías audios No sé, esto es un secreto Yo no hablo de campo Espero que te quema No sé, esto le hago el lío Le contestaría pero difícil con patrones vacíos Sí, pero si tú hablas así ¿Cómo te defiende? Te apuesto con él Porque cuando se encocáis entre vosotros Sois los únicos que os entendéis Yo Joder, J.Biker, vaya suspense Me tira de drogas Pero si le preguntáis Se lleva menos tiempo sin meterse Mejor te toca contra J.B Que es un puto parguela Que mete rimas de relleno Y suelta un pullo impensado Que puede soltar cualquiera Sí, pues anda que lo que tú haces Es de ser el mejor Sí, un especialista En las imitaciones Pareces Carlos Latre No valía así pa' comentarista No, yo no comento Critica lo que hago Cuando lo que hago sobre versos de mago Yo no hago lo que hace la gente Por eso me valoran Por el flow y porque soy diferente No te confundas con el J.Biker, francerro No me digas tonterías Eres una persona que en el fondo aprecio Si pudiera aplaudir la mierda que haces yo lo haría Pero has aprendido de mí Has aprendido del Ceuti Has aprendido de este pavo Dime cuántas veces te he follado atrás en el pasado Hermano Que no vas a ganarme Y menos con ese nivel Así que ponte las pilas Que no eres el que viene aquí a dar la clase Eres el repetidor Que está en la última fila En la última fila Lo siento, nega Y no me pongo la fila Esto a mí me la pela Creo que me da peda, hermano Porque voy de pedo Y ya estoy clasificado Vale, pues podemos hacer una cosa Solamente para ver Si tú eres alguien coherente Si esto te la suda Suda de ir al evento tocho Y deja que el decimo cuarto se presente No lo haría Pero es que no voy a dejar Que se presente un tonto A suerte de tonterías Pa' que el resto se ría Y diga Joder, rap de Madrid Es que es muy real Último Sí Tú me vas a joder El día que un mini pueda tumbar A un Land Rover Los tontos dicen tonterías Y tu madre te está gritando Que corran por este ¡Eh, un nudito! ¡Eh! ¡Un nudito! ¡Eh! ¡Qué pedido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!